En esta presentación, calcularemos el precio del bono, explicando cómo se puede hacer utilizando fórmulas de valor presente dentro de Excel. Recuerde que los bonos van a ser una gran herramienta tanto para la contabilidad como para las finanzas para describir los cálculos del valor presente. ¿Por qué se van a utilizar? Muchas veces tenían dos flujos de efectivo relacionados con ellos. Uno va a ser el monto nominal del bono que va a vencer al final del plazo del bono. En nuestro caso, van a ser dos años, semestrales o cuatro periodos de tiempo. Y el otro es el flujo de interés. Así que los bonos son un gran ejemplo, porque tienen los dos tipos de problemas de valor presente que necesitamos en un área. Por lo tanto, incluso si no se encuentra en un área en la que esté lidiando con bonos todo el tiempo, aún así se utilizarán y serán útiles para comprender los tipos de cálculos del valor presente. Así que aquí tenemos el vínculo. Va a tener un flujo de caja de 100.000 al final de cuatro periodos o dos años. Y tenemos que averiguar cuál es el valor presente para poder ponerle precio aquí en el año en el periodo de tiempo cero. Y luego tenemos estos cuatro pagos en términos de la anualidad 4.000 y tenemos que tomarlos y valorar los presentes. Podríamos tomar cada periodo y el valor presente de cada pago, y el valor presente. Pero lo más fácil de hacer es presentar el valor de una anualidad cuando sea aplicable, y presentar el valor de una cantidad cuando corresponda. Y, por lo tanto, piense en esto como dos flujos de efectivo básicamente separados que vamos a tener valor presente por separado. Así que podemos hacer esto de múltiples maneras diferentes, y solo depende de las herramientas que tengas y de dónde te encuentres. Para saber cómo hacerlo. Lo que quieres saber es que hay diferentes herramientas para hacerlo. Cada vez que alguien usa una herramienta diferente, ¿qué está haciendo? Lo mismo que cuando se pueden aplicar estas herramientas. ¿Y qué es lo que realmente está pasando aquí? Así que eso es lo que realmente está sucediendo. Estamos presentes, valorando esta información. Podríamos hacerlo con una fórmula. Podríamos simplificar este proceso usando una calculadora o usando Excel, como haremos aquí, o tablas. Es todo lo mismo que estamos haciendo. Solo ten en cuenta los diferentes tipos de formas en que se te puede pedir que lo hagas, dependiendo de lo que seas y de lo que seas. Si estás haciendo un examen, por lo general te dan mesas. Si se trata de una prueba contable. Si no son tan amables contigo, te harán hacer los cálculos. Si ellos si estás en algún lugar sin tomar un examen. Por supuesto, tendrá Excel, con suerte, o calculadora para hacer esta información. Por lo tanto, el valor presente dentro de Excel. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto de dos maneras diferentes. De nuevo, vamos a tomar el valor presente del pago que vence al final de los 4, 4 períodos de tiempo o 2 años, y luego vamos a calcular el valor presente de los intereses. Entonces, para hacer esto, si tenemos Excel, simplemente vamos a ir a las fórmulas aquí. Vamos a hacer esto en lugar de simplemente escribir la fórmula, yendo a estas funciones de inserción. Lo que nos dará una caja de fórmulas. Voy a hacer un poco más fácil algunas descripciones. Vamos a escribir el valor presente y luego, pondremos el valor presente. Eso es lo que estamos buscando. Si escribes valor presente, la palabra valor presente completa, entonces todavía encontrarás la misma fórmula, y esa va a ser la fórmula del valor presente, como se explica aquí abajo. Ese es el que queremos. Así que vamos a decir, está bien, y luego simplemente ingresaremos nuestros datos aquí, y nos dará algunas descripciones a medida que avanzamos en cada uno de estos aquí abajo, si hacemos clic en este elemento, nos dará una descripción, pero solo vamos a ingresar nuestros datos. Así que la tarifa es lo primero que pide. Queremos tomar la tasa del 10% porque estamos mirando la tasa de mercado para presentar el valor de esta cosa, y vamos a dividirla por 2, así que .o, 1.1, 10% dividido por 2 para obtener la tasa de mercado para un periodo semestral. Y luego vamos a tomar el número de pagos, que va a ser 4, y eso va a ser los 2 años y vamos a pagar cada 2 cada 6 meses. Así que tomaremos eso y lo multiplicaremos por 2 para obtener 4 períodos. Lo más confuso aquí es que estamos hablando de 4 períodos, no de 4 años, cada 6 meses. Y, por lo tanto, la tasa anual no es el 10% que se da, sino el 10% dividido por 2, porque es una tasa para cada 6 meses. Y luego vamos a tomar el valor futuro. De eso se trata. Ahora, lo más confuso de esta fórmula es que usamos lo mismo para una anualidad y para un valor presente de 1, pero es la diferencia entre estos dos campos lo que usamos. Así que sabemos que en las tablas de anualidades, cuando miramos las tablas, teníamos diferentes tablas que usábamos en Excel. Vamos a decir que este número aquí representa los pagos, ¿cuántos pagos hacemos? Entonces, si fuera una renta vitalicia, como veremos cuando hagamos la parte de intereses, pondríamos los pagos aquí, pero en nuestro caso, solo estamos haciendo una cantidad al final del período de tiempo, un pago en nuestro caso, al final del período de tiempo. Pero en realidad solo estamos tratando de presentar valor, una cantidad. En otras palabras, conocemos el futuro. Importe. Sabemos lo que vamos a pagar al final de 4 períodos de tiempo, o 2 años. Es 100.000, y 100.000 es el valor futuro, porque es la cantidad real en dólares al final de 4 períodos de tiempo. Así que a eso lo llamamos el FD, o el valor futuro. Así que eso es lo que tenemos. Observe que este es un campo obligatorio, porque parece que está resaltado. Por lo tanto, parece un poco confuso usar esto, mientras que esto no está resaltado, y, por lo tanto, pensaría que no sería un campo obligatorio. Pero en este caso, debido a que estamos usando el mismo tipo de cuadro para Excel para hacer el valor presente de una anualidad o una, estos dos son los componentes más confusos. Así es como vamos a hacer esto. Vamos a asumir el cálculo. De hecho, lo hace por nosotros aquí abajo. Y eso nos dará la idea, por supuesto, de que si no hubiera nada más, si estamos pagando 100.000 al final del período de tiempo, y no hubiera intereses, entonces esperaríamos obtener 82.00270 ahora por un mercado, una transacción de mercado justa. Así que esos serían los 82.000 ahora, si presionamos, ok, aquí, podrías escribir esto solo en Excel, y se vería así. Vale la pena pasar por aquí, y ver esto de las ventas de tenedores igual al valor presente. Esa será la fórmula, y luego los paréntesis. Y si hacemos clic en este elemento, nos dará la tasa que teníamos, punto, o, quiero decir, punto 1 dividido por 2 o 5% y luego coma, como dice aquí, y luego estamos aquí. Número de puntos, 4 y luego 2 comas. ¿Qué está pasando allí? Eso significa que nos estamos saltando el pago. Recuerde, no teníamos un pago, así que podíamos poner un 0 allí, o solo 2 comas, que no es nada. Y luego ponemos el negativo, 100.000 ese negativo, solo para voltear el signo, esa es la única razón por la que tienes un negativo, de lo contrario, resultaría en una respuesta negativa. Entonces tiene una respuesta positiva, sería negativa. Bien, entonces ponemos los 100.000 que nos dan los 82 bien. Entonces tenemos el valor presente de la anualidad, que es esta forma, esta fórmula. Vamos a hacer eso en Excel, lo mismo. Vamos al mismo lugar, pero esta vez, vamos a tomar la tasa, la misma tasa, 10% dividido por 2, el mismo número de períodos, 4 períodos de tiempo, y luego la cantidad que vamos a pagar es 100.000 por el punto 8, la tasa establecida en el bono dividida por 2, porque lo estamos pagando cada 6 meses. Esos 4.000 es lo que vamos a pagar cada 6 meses. Esta vez no es el valor futuro. Es un pago de anualidad que representa el pago. Así que vamos a pagar eso en cada uno de esos 4 períodos de tiempo. Eso es lo que esto está diciendo. No hay que necesitar el valor futuro o el tipo. Así que este es el truco entre estos dos. Este es el truco. Y sabiendo que el número de pagos no significa años, sino pagos, y sabiendo que la tasa tiene que ser la tasa por periodo, no por año, entonces vamos a decir, está bien, y entonces esta será nuestra fórmula de valor presente. Aquí, nos va a dar el 14, 184, lo cual tiene sentido, porque vamos a pagar 4.004 veces, que serían 16.000 si lo hacemos el valor presente. Esperamos una cantidad mayor que 4.000 menos que 16.000 si vemos la fórmula en este formato, obtuvimos el valor presente por la tasa .1 dividido por 2. Y luego tenemos el número de periodos 4, y luego los pagos que tenemos. Esta vez, 4.000 no tenemos ningún valor futuro, o cualquier tipo que no sea necesario, y eso es lo que nos da nuestro cálculo. Entonces, si sumamos nuestros componentes, entonces tenemos el valor presente de 100.082 a 70, el valor presente de los pagos 14, 184, o el valor presente de 96.454, ahora vamos a hacer esto de otra manera que podrías hacer fácilmente en Excel. Solo para darnos una mejor idea de lo que está sucediendo aquí, podríamos tratar de presentar el valor de cada periodo de tiempo, lo cual es algo fácil de hacer cuando se usan fórmulas en Excel, y va a hacer algo que, con suerte, lo haga lucir un poco diferente, poder ver las cosas desde un ángulo diferente. Así que vamos a poner el número de periodos aquí, y vamos a tratar de decir, ¿cuál es el flujo de caja que está sucediendo? Y luego el valor presente en cada periodo de tiempo. Y ya verán, llegaremos al mismo resultado aquí. Así que vamos a decir que los bonos en el primer periodo, al final del primer año, no hay flujo de caja. Los intereses, en embargo, al final del primer periodo, vamos a pagar $4,000, ahora el primer periodo es cada seis meses, así que después de seis meses, después del primer periodo, no estamos pagando el bono, estamos pagando intereses. Por lo tanto, el cero total más $4,000 es $4,000 ahora, si tuviéramos que presentar el valor solo de estos $4,000, no haciendo una anualidad, sino solo el valor presente en cada periodo de tiempo. Al final de seis meses, usamos la fórmula del valor presente para presentar el valor 1 al final de este periodo de tiempo, y daríamos que valdría $3,810, si lo hiciéramos durante el periodo 2, seis meses después, un año después. Ahora diríamos que los bonos todavía. No vamos a pagar ningún bono, no hay flujo de caja allí. Vamos a pagar $4,000 al final del segundo año otra vez. Y eso significa que el total. Cero más $4,000 es $4,000. Si tuviéramos que presentar el valor de estos $4,000 al final de un año o dos periodos de seis meses, solo valdría $3,628. Esto es fácil de hacer, con una fórmula en Excel. Entonces, si vamos en tres y es lo mismo para la fórmula, la fórmula del valor presente, podemos copiarla. Ni siquiera tenemos que escribirlo allí de nuevo. Y luego tenemos el vínculo. Pagamos otros $4,000. Por lo que el total es $0 más $4,000. Pero estos $4,000 a tres años, o un año y tres periodos de tiempo, o un año y medio, solo valen $3,455. Así que, por supuesto, el valor va bajando a medida que aumenta el periodo de tiempo, desde el momento cero, donde estamos ahora. Luego el periodo 4 ahora vamos a pagar el bono, porque eso es el final de dos años. Se van a devolver $100,000. Además estamos pagando esos $4,000 de intereses que pagamos cada seis meses. Así que en total. Entonces $104,000 y nosotros, si presentamos el valor de estos $104,000 enteros, que son cuatro periodos de tiempo o dos años, solo vale $85,00561. Así que si sumamos esto, entonces vamos a decir que el flujo de caja es $100,000 que vamos a devolver al final del bono, $16,000 que vamos a pagar en intereses en dólares, un total de $116 que se podría calcular aquí o aquí para obtener esos $116 y luego el valor presente. Sin embargo, es el $308,10 más el $3006,28 $3,455 a $85,561 o S60 o S96,545. Esta suele ser una forma útil de verlo en Excel. Fácil de hacer en Excel cuando se hacen las cosas a mano. Sin embargo, notarás que es más tedioso para nosotros presentar valor cada año. Es más fácil para nosotros presentar el valor de la porción de la anualidad usando una tabla de anualidades, y luego presentar el valor de la porción del bono, que vencerá al final del periodo de tiempo por separado, y luego sumarlas. Si estás usando Excel, esto es bueno, porque puedes ver el flujo de caja anualmente y el valor presente anualmente. Así que, de nuevo, la transacción va a ser en efectivo va a subir cuando grabemos esto. Vamos a venderlo por $96,454, el bono va en los libros por los $100,000, el descuento es la diferencia $3,546, el efectivo está aumentando, el bono en los libros, el valor en libros del descuento, los $100,000 menos el descuento. El ¡Gracias!